No te me subas al coco no, no te me subas al coco no, no nena no, al coco no, al coco no Y vamos a bailar la cumbia patrú No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no